Séptimo Nefa, octavo Pauloni, noveno Rossi, décimo López, undécimo Suárez, dúo décimo Maximiliano Vivot. Y tengan en cuenta algo, de esos doce que nombramos, el único, mirá el cielo, el único que no ganó este año es Juan José Suárez, el resto sí ha ganado. Ahí en esa torre, en el primer piso, estamos nosotros, o sea que a espaldas no es carrera con lluvia mañana. Esto es por lo menos el pronóstico, con estos datos de hoy, esto es lo que nos espera. Y tenemos un porcentaje alto de probabilidad en cuanto a mal tiempo mañana. Río Uruguay seguro nos dice ingresá a zonaruz.com.ar y descubrí los beneficios que brinda. Sí, se hizo la noche en serio, ¿eh? Sí, sí. No, no, esta es una imagen surrealista. Tremendo. Surrealista realmente. Van a largar así. Primero Jonathan Vázquez, segundo Juan Ronconi, tercero Helio Craparo, cuarto Juan Tomás Catalan Magni, quinto Federico Pauloni, sexto Maximiliano Vivot, séptimo Alonso Echevez, octavo Santiago Andreoli, noveno Juan Cruz Federici Di Palma que retorna, décimo Flavio Bortol que debió cambiar motor después de la rotura en ensayo, y un décimo la inoxidable Roberto Chiqui Videle. Hoy sí que tiene que ser inoxidable. Vamos a... No, esto es una verdadera tormenta envolvente. No, no, impresionante, impresionante. Esto no es con ningún filtro en la cámara. Esto está así. Esto es sobre Concepción de Uruguay. Mirá el contraste que hacen las carpas de boxes, toda la hilera de neumáticos, el edificio en blanco, sobre un fondo gris oscuro. Y te digo, eso lo vemos con la pantalla. Nosotros lo que estamos viendo hacia afuera es otro contexto. Sí. A espaldas nuestras sucede todo esto. Aprovecho para decirles que supermercados eco están... El Pace Car, nubes negras, sobre el circuito de Concepción del Uruguay. La tormenta. La que se viene. En el bosque. La que se viene. Bueno, aquí viene Urreta Vizcaya, que toma velocidad en el tramo final de la vuelta. Viene la de largada. Jonathan Vázquez en primer lugar. Con Augusto Ronconi segundo. No te digo que asusta, pero casi, ¿eh? A mí sí. Mirá vos, además empieza... El viento en la zona de boxes ahora. Claro, tremendo. El viento prácticamente corre en la recta principal, de contra en la recta principal. Bueno, una cuestión climática absolutamente inesperada. Nubes negras sobre el circuito de Concepción. Empieza a azotar el viento. Estamos envueltos en una nube. En estas condiciones. Y la visibilidad también empieza a afectarse. Vamos para la largada de esta primera serie. Ya lo comentamos. Totalmente surrealistas las imágenes que estamos observando. Lo cierto es que se viene esta serie... Mirá vos, de noche. No, pero... Mirá. Naturalmente los comisarios deportivos estarán... Sí, sí. Claro, no es carrera nocturna esta, ¿eh? No, en absoluto. Ya está con las luces altas. Pero se detiene la largada. Sí, sí, sí. Estaba por preguntarme. Los comisarios deportivos estarán... Claro, no se ve nada. La visibilidad se ve afectada, obviamente, para los autos. La lluvia es intensa, el viento también. Y las luces... Corre... Sí. Sí. No, no. No.